Hola que tal, hoy toca el turno a te quiero mucho mucho y bueno antes que nada agradecer a todos esos nuevos comentarios y peticiones que me han estado haciendo, los estaré subiendo poco a poquito y bueno hoy subiré esta canción, la verdad está muy sencilla, no es el mismo círculo en toda la canción, bueno vamos a comenzar con la guitarra eléctrica que en la mano izquierda vamos a llevar nada más tres acordes o bueno en este caso vamos a bajear tres notas que va a ser lo siguiente, va a ser la sostenido, después do y al último fa, bien, en la mano derecha vamos a tocar la siguiente melodía que es así ok, eso es lo que vamos a tocar, otra vez volvemos a repetir ok, lo repetimos varias veces en lo que estamos cambiando aquí la nota ok, entonces quedaría así y terminamos en la ok, entonces ahí una vez más muy bien, ahora comenzaremos con lo que viene siendo el verso bueno, así va la tonadita, bueno ahí la tonada se repite igual como la hice al principio y el círculo va a ser el siguiente, vamos a tocar un la sostenido ok, este ok, empezamos con este acorde y sigue do ok, do y después fa mayor, ok se vuelve a repetir el círculo ok, eso sería el verso ahora, ahora en el mismo verso entra el bajo, empieza a entrar el bajo hacemos otra vez el mismo círculo y ahora metemos re menor ok, metemos re menor seguidamente de sol menor, ok ese sería ya el precoro ok, entonces después do después fa mayor y ahí metemos el re menor seguida y después del re menor pasamos al sol menor y ahí ya vamos a entrar al coro cuando dice no soy ningún poeta ni busco impresionante ok no soy ningún poeta sol menor y ni busco impresionante do y ahí nos quedamos otro tiempo más y entramos al coro es que me gustas tú me haces feliz en un segundo no sé si sea tu luz pero te veo y me quedo muro oh baby I love you yo quiero que te quedes en un segundo mucho 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 ok bueno así sería el coro bien el coro pues si se dio en cuenta se repite la mayoría de los acordes que ya estuvimos viendo vamos a hacer lo mismo me haces feliz en un segundo ok se repite el mismo círculo que estábamos haciendo anteriormente ok otra vez y luego no sé si sea tu luz pero con ok ahora cuando dice yo quiero que te quedes en mi mundo llegamos a fama a fama mayor y luego yo quiero que te quedes en mi mundo ok caemos ahí ya ahí ya caemos a re menor después seguimos y quiero confesarte que aunque te conozco poco ok y quiero confesarte que sol menor aunque te conozco poco ya te quiero mucho ok ahí ya te quiero mucho si se dan cuenta es el mismo círculo ya te quiero mucho rematamos mucho 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 ok es realmente sencillo se repite una y otra vez el mismo círculo ok y pues este sería el tutorial espero que les haya gustado y nos vemos hasta los próximos videos